¿Qué tal? Muy buenos días queridos amigos, amigas, bienvenidos nuevamente a una transmisión más al canal de Iber Alejandro y Contrapeso Digital. Los saluda su servidor Ramón Flores, el corresponsal en las mañaneras de ambos canales, tanto del canal de Iber Alejandro como el de Contrapeso Digital. Y pues bueno, mi estimado público, antes de entrar de lleno al tema de las noticias, les queremos pedir que por favor se suscriban al canal, activen la campanita, denle like y por favor compartan el video para que próximamente estemos llegando al millón de suscriptores, muchísimas gracias por todo ese apoyo que nos brindan a través de sus super chats cuando estamos en vivo y también muchas gracias por esos mensajes de aliento, esos mensajes de que vayamos para adelante, que nos dejan aquí en la cajita de comentarios, muchísimas gracias por todo ese apoyo y bueno mi estimado público, hoy quiero entrar de lleno al tema de las noticias, explicándoles algo, si de por sí ya... Carlos Loret de Mola andaba muy ardido con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues hoy la nota que les voy a dar puede ser que salgan a protestar varios periodistas, les voy a decir por qué, porque pues bueno, el día de hoy ya se anunció que el hermano de Luis Videgaray, Carlos Loret de Mola y Marta de Baile están en la cuerda floja, podrían ser despedidos, tras la venta de Televisa Radio se cree que Videgaray, Loret y De Baile están en riesgo de ser despedidos de W Radio, Marta de Baile lleva más de 20 años al aire en W Radio, sin embargo su exitoso programa podría estar a punto de llegar a su fin por la crisis en Televisa, Hace unas semanas la revista TV Notas informó que Televisa decidió poner a la venta su grupo radiofónico, por lo que locutores, productores y empleados en general temen por próximos despidos pues se cree que se harán cambios para abrir paso a una nueva imagen y contenido en estos momentos, bueno de acuerdo a varios medios, Grupo Televisa consiguió la compra-venta de sus estaciones de radio, la cual fue adquirida por la reconocida familia alemán en dicha transacción se encuentran las estaciones de W Radio, la que buena, los 40 principales, entre otras según informes del medio Chacaleo, en el caso de W Radio en específico se cree que muy probablemente se han despedido los locutores estrellas estrellas entre comillas, Marta de Baile, Carlos Loret de Mola y Eduardo Videgaray pues se cree que serían un riesgo para la compañía, quien se considera hasta mayor riesgo de caer por la cuerda floja es el periodista Carlos Loret de Mola, pues no esconde sus descontentos con el actual presidente de México y podría meter en problemas a la estación con la actual administración de gobierno cabe señalar que el despido de Marta de Baile provocará la caída de su imperio ya que por más de 20 años la periodista disfrutó y aprovechó su espacio que sirvió como catapulta en su carrera profesional dicha empresa de radio solo mantiene el 9% de la Radio México lo que representa solo el 1% de las utilidades de Televisa, razón por la que planea venderla y bueno mi estimado público, aquí vamos a hacer un análisis muy bueno le voy a decir por qué, porque en primera si chilló Carlos Loret de Mola cuando lo corrieron de Televisa porque ojo, lo corrieron, por más que él grite, chille y patalee y diga que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo mandó a censurar, hasta el momento no ha sacado ninguna prueba porque es igual de hocicón como el compañero que tiene ahí, el payaso ese, este tenebroso, el broso, baboso que dice que a nosotros nos pagan 200 mil pesos en la mañanera pero no enseña ningún documento que avale su dicho eso también es difundir fake news y bueno, ya se fue a Estados Unidos Carlos Loret de Mola con broso pero él sigue transmitiendo para W Radio ojo, de darse esta compra-venta ya que ya está por finiquitarse muchos periodistas, entre comillas, van a ser despedidos y saben cuál va a ser la nueva cantaleta de la próxima semana que el presidente Andrés Manuel López Obrador le ordenó a al grupo Azcárraga que vendieran W Radio, ya me los imagino cómo van a empezar a llorar, van a chillar como momias no, van a callar, van a chillar como marranos porque callaron como momias en otros exenios pues, Carlos Loret de Mola está acabado yo no sé quién le cree a Carlos Loret de Mola puede que le crea un 10% o 1% de la población pero ya ese 1% en cuanto llegue el internet para todos en todo el país se le va a acabar su carrera Marta de Baile también es otra persona que durante 20 años mamó del erario porque también ahí están los datos donde a ella le daban chayote y que no me venga a decir que no porque la señora fundó una empresa para que le pudieran dar publicidad ¿saben cómo era el negocio de los chayoteros de antes? fíjense, sus empresas no les daban dinero directamente a ellos las empresas iban y le cobraban al gobierno y las empresas les decían a sus propios periodistas para que el gobierno te pueda dar lana vamos a hacer esto tú vas y fundas una empresa de lo que sea le pones imagen ese es el de RL de CB un ejemplo y ya que le pusiste imagen así vas y le dices al gobierno esta empresa te puede promocionar en los espacios radiofónicos de del menso de Loret de Mola y te decían ok bueno está bien lo vas a promocionar ahí pero pues este pues de a cuanto no pues 500 mil pesos por 10 menciones de una hora o sea 10 menciones en una hora o sea decir 10 veces Peña Nieto, Peña Nieto, Peña Nieto le cobraban 500 mil pesos un millón de pesos esa era la manera de robar por eso ahora están los chayoteros que chillan porque como dijo el presidente se les va a revisar las cuentas a los columnistas orgánicos y a los periodistas orgánicos que también hicieron fraude al SAT a través de las de las facturación falsa porque ya se ha descubierto que la empresa de Loret de de este López Dóriga también estuvo haciendo facturación falsa van a auditar la empresa de Loret de Mola de Marta de Baile de los demás periodistas de Ciro Comez Mierda de de Carlos Perrin o de Carlos Marín o del albañil de bueno discúlpeme no le quiero no quiero ofender a los albañiles o del inútil de Ricardo Alemán Ricardo el perro alemán así le pongo o del otro que se cree de otra clase perruna no el este el Pepe Cárdenas es que entre perros hay clases pues si mi hijo pero yo nunca me fui de perro cuidapuertas para que me aventaran un hueso y poderme callar el hocico y se lo digo a Pepe Cárdenas y estoy hablando de toda esta fauna periodística porque ya son el rezago que queda del modelo neoliberal que en el 21 el pueblo mexicano tiene que mandarlos a chiflar a la loma porque en el momento que le quiten las prerrogativas al PRI al PAN al PRD a este a Movimiento Ciudadano yo le digo Movimiento Ciudadano o Cerdedano o Cerdonio Movimiento Cerdonio porque son puros cerdos ahí pues en el momento que les quiten esas prerrogativas a ellos ya no van a tener como pagarles a una Marta de Baile a un Carlos Loret de Mola o a un Cínico Loret de Mola o a un Broso el Payaso Baboso o a un Ciro Comez o a un Carlos Perrin o al perro ese del alemán tienen que hacer ustedes ustedes mismos tienen que hacer el cambio generacional de estos de esta fauna periodística para que ya se vayan a chiflar a la loma que se vayan allá donde les gusta irse mucho a Europa a este a Irlanda a Dublín allá que le vayan a pedir chichi a su papá Carlos Salinas de Gortari pero esto que les estoy diciendo en estos momentos mi estimado público nos confirma que los cambios en el periodismo vienen muy fuertes pues y yo les estoy platicando de este tema para que la próxima semana cuando salgan a ladrar como perros esa fauna periodística ustedes no se dejen sorprender de que les digan ay es que fue el presidente nos dio un golpe de timón este nos madrugó no señores yo traje esta nota porque desde hoy quiero que preparen la defensa de no no que preparen la defensa sino que ustedes se preparen para poder debatir con esos derechangos que van a decir ay están están este censurando a a los periodistas a mi me me da gusto ver en una red social que se llama tiktok que ya están inundando también los derechangos ahí como salen a defender a chumel y quien es chumel pues chumel no es más que un simple cero a la izquierda que también agarró la bandera de ay me censuró el presidente andrés manuel lópez obrador no cabrón tú no eres tan importante si se les voy a decir algo y sin sonar a presunción mi estimado público y la otra vez yo le puse un tweet a chumel y sé que nos monitorea y si no manden este video a chumel torres lo vi que prácticamente se hacía del baño porque había tenido 400 mil visualizaciones en un día no hombre si tú tuvieras un video de un millón en un día que yo los he tenido te desmayas aquí lo único que tú tienes es que te inflaron tu cuenta de twitter te inflaron tu cuenta de youtube y nada más pero no eres yo siempre he dicho porque lo llaman influencer influencer en que no influyen en la juventud en absolutamente nada son racistas clasistas homofóbicos este tienen de todos los pinches males menos de lo que tendrían que influir pónganse a leer un libro sepan lo que es el comunismo lean a Marx lean a este a Lenin para que entiendan lo que es este lo que es este el socialismo lean la historia de Francia para que entiendan lo que es la izquierda y cuando la gente les quiera debatir hay ese comunista de Andrés Manuel López Obrador no saben ni lo que es el comunismo no es que ese socialismo ese socialista de Andrés Manuel López Obrador dime que tiene de socialista el PRI fue socialista el PAN llegó un momento a ser socialista cuando creó la mala copia del programa del presidente Andrés Manuel López Obrador del famoso seguro popular que ni era seguro ni era popular todo eso lo tienen ustedes que leer mi estimado público para poderles debatir esa méndiga fauna periodística que se creen amos y señores son capaces de ponerse acá en la parte de atrás una biblioteca y tú les preguntas cuántos libros han leído y te lo juro que ni uno de los que tienen ahí atrás pero son capaces de decir es que tú no hablas bonito yo les puedo hablar muy técnico les puedo hablar muy técnico porque luego les molesta mis groserías te debería de molestar el ver cómo le robaron al país esta méndiga fauna nociva del periodismo eso es lo que te debería de molestar te debería de molestar que esa fauna periodística te dejó atrasado más de 30 años en información eso es lo que te debería de molestar no te debería de molestar si yo digo una grosería es más grosería lo que te hicieron de tenerte adormecido a través de méndigos programas como en familia con chabelo siempre en domingo y ahí los tenían como totoles formaditos para ver los programas pues eso es lo que debería de molestar no te debería de molestar una grosería porque la grosería se va lo que no se va es la ignorancia en la que te quisieron tener sumidos Loret de Mola Ciro Gómez Leiva Carlos Marín Miguel Alemán bueno Ricardo Alemán Marta de Baile o sea todos esos el Chumel Torres Cayo de Hacha todos esos idiotas los tenían para mantenerte sistemáticamente dormido eso si es controlar a la población y pues bueno mi estimado público discúlpenme el exabrupto pero tenía yo que se tenía que decir y se dijo pues muchísimas gracias por habernos escuchado en esta transmisión en una transmisión más en el canal de Ibra Alejandro y Contrapeso Digital los saluda su servidor Ramón Flores no me quiero despedir sin antes pedirles por favor que se suscriban al canal activen la campanita denle like y por favor compartan el video para que próximamente estemos llegando al millón de suscriptores en el canal de Ibra Alejandro y a los 100 mil suscriptores en el canal de Contrapeso Digital muchísimas gracias les dejo por último mis redes sociales me pueden encontrar en twitter como arroba guti con i latina y un bajo remo como si fuera de remar remo 1982 con número ahí me encuentran que tengan una muy bonita tarde y nos vemos en una transmisión más tarde hasta la próxima